El buceo fue el ancla para que la ex top model y ambientalista neoyorquina Robin Sidney abandonar Estados Unidos para vivir en Acapulco y enamorarse de Hilario Martínez Valdivia, el legendario buzo conocido como Perro Largo. Y lo conocí a él en competencia y flechamos y escribimos y todo eso, un año, cuando yo me decidí a venir. Cuando la guapa modelo neoyorquina decidió casarse con el famoso buzo, se le presentaron varios obstáculos. Por ejemplo, que Hilario Martínez no contaba con acta de nacimiento. Queríamos casar y era como si yo me quería casar con una estatua de 18 kilómetros de oro o algo. Bueno, me pusieron cada traba y cada cuestión. El tiempo se va, pero el amor se queda. Y uno queda en su comunidad, donde vive, donde pasa su vida, donde trabaja, donde tenga su familia. Con información e imágenes de Adriana Covarrubias, corresponsal en Guerrero, Notimex.